A través de redes sociales, muchísimas mujeres han empezado a alzar la voz, apoyando el lema Ni una más y no es no, dando a conocer cada una de ellas las historias que han vivido, donde lamentablemente han sido arremetidas. Ahora, una joven a través de redes sociales, la cual fue identificada como Vanessa Sumano, dio a conocer su historia en la cual relata cómo ella fue arremetida íntimamente por el actor, Eduardo Chalek, cuando ella tan solo tenía 16, 17 años. A través de un hilo de Twitter, ella platicó cómo fue lo que sucedió. Eduardo Rivera, mejor conocido como Eduardo Chalek, nació en la Ciudad de México y posee una extensa trayectoria como actor de telenovelas. La primera gran aparición que tuvo fue en el melodrama María Mercedes. Él interpretó al personaje de Danilo. Algo que resalta mucho de su carrera es que la mayoría de los personajes que interpreta, él es el malo del cuento. Algunos de los melodramas en los cuales ha participado son Frente al Sol, María Mercedes, Soñadoras, Mujer Bonita, Viva en los Niños, Rubí, La Fea Más Bella, Bajo las Riendas del Amor, Corazón Valiente, Soy Tu Dueña, como dice el dicho de que te quiero, te quiero y muchas más. A través de su cuenta de Twitter, Sumano contó con lujo de detalle qué fue lo que sucedió cuando ella tenía tan solo 17 años. Ella reveló que todo esto sucedió cuando acudió a las grabaciones de la telenovela llamada Amorcito Corazón en 2012. Al inicio de un tuit, ella escribió Hoy les hablaré del hombre que arremetió en mi contra, el actor Eduardo Rivera, mejor conocido como Eduardo Chaclet. Este tipo de actualmente 56 años arremetió íntimamente de mí cuando tenía 17 años. Vanessa contó que para ese momento ella tenía el sueño de ser actriz, con lo cual se acercó con este actor de Televisa para que le diera una oportunidad. Sin embargo, la joven asegura que Eduardo aprovechó ese poder que tenía, influenciando de manera negativa en su contra. En otro tuit, la joven explica Realmente todo empezó cuando yo tenía 16 años. Su manera de manipulación me cegó. Pasados los días de cumplir 17, me llegó al departamento de uno de sus amigos, porque decía que en los hoteles no podíamos entrar. Obvio, yo era menor de edad, pero me decía que tenía mucha suerte de tenerlo y de que se fijara en mí. Sumana platicó que en ese momento su carrera como actriz no pudo trascender debido a lo sucedido. Ella siguió contando que tras llevarla al cuarto, el actor arremetió íntimamente en su contra, pero al parecer el actor se fue mucho más allá, realizando este acto por la retaguardia de la chica. Debido a las dudas y principalmente los sentimientos que tenía la joven, ella no pudo defenderse de lo sucedido, así que platicó. Tuve muchísimos sentimientos, sangré muchísimo, pero no dije nada por lo que sentía. Hoy, ya no. Durante dos años me manipuló como quiso. Además de platicar esta historia, Sumana también agregó una fotografía donde aparece de muy joven, en la cual podemos ver cómo el actor la está sujetando. El actor que la está besando tiene 46 años en esa foto, mientras que ella solo 17. Sumana platica que cuenta esta historia hasta este momento, para que ahora ninguna otra persona pueda salir perjudicada por este hombre. Lo que se le hizo bastante extraño a muchísimos internautas fue que después de hacer pública esta denuncia, la joven puso su cuenta de Twitter como privada. Hasta este momento, Eduardo Chaclet no ha realizado ninguna declaración al respecto. El caso de este presunto acto realizado se suscita aproximadamente a un mes de que el también actor, Ricardo Crespo, fuera detenido. El pasado diciembre, la ex esposa del actor, interpuso la denuncia ante la Fiscalía Especializada, asegurando que Ricardo Crespo había arremetido íntimamente en contra de una menor de edad, la cual resultó ser su propia hija. Este fue el Muro de la Fama. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, y para que no te pierdas de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.